Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión seguiremos con el capítulo 14 de Beyond Two Souls y la última vez me acuerdo que era aquí, claro, era... y supuestamente era una misión de ya de... como Judy de... de... de la Judy... era una Judy de la CIA ¡Buena suerte, Jody! Hoy, Jody... y como dije, va a estar complicado por la jugabilidad que tiene el juego, ah, valga la redundancia Va a estar complicado Porque intentaron mezclar como un juego... como tipo un FPS con un... Nada de enfrentamientos directos No de rock No tendrás apoyo Comprueba que no haya soldados cerca, Aiden Creo que no Ya creo que ahí tenemos unos, dijo nada de enfrentamientos directos No hay ganas No hay ganas 哥 Los No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo era quien lo atacaba? No recuerdo. Ah, ahí está. Bien, yo del otro no tengo idea de dónde se fue. Ah, mierda. Segundo piso, tal vez. Ah, sí. Aquí. Ese tipo es agresivo. Ah, sí. Ah, sí. Lo que si no me acuerdo es que era lo que tenía que hacer Acá tenemos más soldados Pero acá había algo Es cierto La mesera no me puedo ni siquiera alejar demasiado La doy en un tipo calcado La última vez que lo localizamos estaba en el hotel Cenaki que está aquí A ver si encuentras algo Genial, vámonos ¡Gracias! ojo ahí hay una camioneta pensé que podía saltar ahí aquí tenemos a más que tenemos un vigía justamente eso era lo que pensaba se cayó ahí ya y acá hay otro tipo que está apuntando justamente para acá creo que era ese por lo visto aquí no puedo no ¿Me vieron? Ah, no Yo dije, mierda, me vieron Ah, solo están atacando Ok Elimínalos No, es cierto, ya se ha pulido ¿Y nadie se ha percatado eso? Bueno, están tan más sordos que yo A ver Creo que no hay nada más No, es cierto, ya se ha percatado eso Se supone que este es el hotel Ah, no, no es cierto Ah, sí se supone que este sí Como rayos dentro ahí Ya por acá no puedo Sí, lo sé Está por el otro lado Ah, bien A ver A ver, si es verdad pensé que este juego me ha gustado O sea, no digo que el juego sea malo Solo que la jugabilidad No es para juego de acción O así Ah, vámonos Paseamos por la puerta de acá al frente Aquí tenemos Aquí tenemos algo Y me parece mucho que ese era el último que había O el único Se da miedo Acá está Ahí había un lugar de recuerdos Detesto esa cámara Solo muévete ¿Por qué no se mueve? No, porque aquí no hay nada ¿Qué rayos fue que vi esa cosa? Acá no hay nada No, a ver aquí Mala mía No, a ver aquí Jamal, ¿ha estado aquí? Pues sí. Es solamente aquí dormido. Aquí el sofá parece que hubo un temblor o terremoto, no sé qué cosa. Y acá tenemos otra más. Una y dos catedrales. Están junto a una catedral. Hay una no lejos de aquí. Seguro que se ve. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Solo veo mapas y cosas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Debo ir a la catedral. ¿Y por dónde rayos entré? ¿Y si me bajo por aquí? Ah, por acá, por acá me fue. Entonces debo ir a la catedral. ¿Y exactamente dónde estaba la catedral? Pero aquí no se ve nada. Aparte, ni siquiera puedes oír más Hayden. ¡Rayos! Más encima de la cámara del juego ni siquiera me permite tener una visión general de todo. Aquí no veo nada. Se supone que un juego de este estilo te permite mirar hacia el frente o no sé dónde supuestamente estás. Bueno, pero... Mierda, pero no sé. Ni siquiera me permite subir más. Bueno, pero ya no hay nada. Creo que esa podría ser la catedral. No lo sé. ¿Vale? No lo sé. No, no, no. No sé de dónde ir. A ver, vamos a tener que volver a subir acá. Ah, desgraciado, muévete. Bueno, lo bueno es que me dan indicaciones de dónde ir porque no es sencillo este juego. O sea, no es que sea muy complicado. O sea, no es que sea muy complicado. Vamos, si no hay pigias por aquí arriba. Sí, aquí hay una. Y asumo de que no puede llegar y subir y atacarlo. Uh, se movió. Eso es bueno. No te vas a caer. Vaya. Ahí están matando a tipos. Vamos. 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 La verdad no tengo ni idea de dónde ir. Solo estoy avanzando y el juego creo que me está diciendo dónde ir. Vamos. 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 Bueno, supongo que voy bien. Si aquí pillamos una, entonces asumo que voy bien. Oh, hay muchos aquí ¿Qué rayos es eso? Salió arrancando Está bueno eso Yo pensé que iba a atacar o a hacer algo No sé que el juego iba a estar tan mal hecho que iban a ser así como que Nos iban a intimidar, ¿y tú qué? Supongo que para acá no es así, ¿no? No, sí, 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 para acá, para acá vienen más No te barranques, ahora lo puedo tomar No te barranas Oh, sí? ¡Suscríbete! Sigo sin saber qué rayos estoy haciendo Solo avanzo ya Yo creo que el juego Si sigue así lo voy a dejar aquí La verdad no me está agregando para nada Este juego, la forma de jugarlo es Fome, ridícula No sé Uh, al menos llegué a la iglesia Y aquí no puedo hacer nada con nadie La catedral ¿Desde dónde la veía en mi visión? Vinieron aquí ¡Suscríbete! Este fue el mapa que estaban viendo delante O bueno, el que se veía desde allá ¿Otra vez se fueron de aquí? Ya sé dónde están Ya se le llegó un tiro Llegó el tipo Llegó el tipo Alguien casi hace mi trabajo ¿En serio tengo que matarlo? Ok No me acordaba que tenía que ir a matar a ese tipo De aquí Y aquí creo que nada más Solo Debo salir de aquí No sé por qué se escucha como si estuviera cansada Si no ha hecho mucho que digamos ¿Entonces ahora a dónde debo ir? Allá Entonces ahora a dónde debo ir? Allá Así que me tengo que pasar por dentro No, no Tal vez le va a pasar por la catedral O sea, porque por acá no puedo pasar yo, me pasaría por esa muralla Pero claro, se le ocurre hacer un juego más complejo De lo que debería Aquí adentro creo que no hay nadie Vaya, están muriendo eso por aquí Ah, es un niño Es un niño soldado Vamos a tener que ayudarlo, ¿no? Si te lo hacía, debería haber su idioma, ¿no? No me dispares, vale No sé Ha perdido mucha sangre Si no le ayudo pronto morirá Gracias, Hermes y mintedje Perdona, pero no te entiendo ni una palabra ¿Te llamas Salim? Salim Bueno, ya tenemos un punto guardado Y como dije, creo que no voy a seguir la serie Porque de verdad que me está disgustando mucho la cámara O sea, no es como un FPS Y un FPS tú lo ves desde el punto de vista del personaje En cierto modo, y es mucho más intuitivo el jugar En cambio con esto, que se te pierde la cámara De repente quieres ir a un lugar La cámara se te cambia para el otro Y no, es incomodísimo jugar Así que ahí voy a ir viendo Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo número 14 Y tal vez el último Y si no, voy a empezar a seguir con el Dios de la Guerra Que me gusta más de hecho Y la historia es mucho mejor Aunque pesan más los capítulos, pero bueno Así que eso, como dije Espero que les haya gustado este capítulo Si fuese el caso, déjenme ese like Que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal que he subido casi todos los días Y no se pierdan Digo, no se olviden de activar la campanita Para que no se pierda ninguno del contenido Y como ya saben, por aquí Les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Y allá abajo estará mi canal Para que se suscriban directamente ahí Si es que no lo hicieron antes Y sin más que decir Nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien